Hola, ¿eh? Nuestro pinza rosa, lo he enamorado A radio novela, protagonizado Como si cupido, yo era flechado Y mariposita, que volante dao Y una coquillita, aquello cortado Nuestro pinza rosa, lo he enamorado ¡Oye! Aquele yo-yo Aquele yo-yo Aquele yo-yo Aquele yo-yo Aquele, 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 aquele Aquele yo-yo, muy machista, pero me gusta cuando sube Un besito a la boquilla, miña, ¿qué bien?